El gobierno departamental rechazó el asesinato de una mujer de la tercera edad en el municipio de Saravena cuando guerrilleros del ELN hostigaban una patrulla a la Policía Nacional. Efectivamente, lo que sucedió este fin de semana en el departamento de Arauca es un claro ejemplo de lo que hemos vivido a lo largo de este conflicto los araucanos, que hemos quedado y que hemos perdido familiares en medio de los fuegos cruzados. Primeramente, lo que sucedió con la señora Alcira Pardo lo rechazamos desde el gobierno departamental decirle a los grupos al margen de la ley que es el momento que ya los araucanos no aguantamos más este padecimiento en medio del conflicto y que les pedimos que se sienten a dialogar y se desarmen lo más pronto posible. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que el gobierno departamental se solidariza con la familia de esta mujer. La solidaridad es de parte del gobierno Construyendo Futuro, en cabeza de nuestro señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, con la familia Pardo del municipio de Saravena, que han perdido a esa madre, abuela y amiga. El funcionario también rechazó el atentado contra la estación de policía del municipio de Fortul, que el artefacto explosivo cayó dentro de un establecimiento comercial. También otro ejemplo claro que tenemos de esta situación es lo que sucedió en el municipio de Fortul, por atacarnos a las fuerzas públicas, le lanzaron unos artefactos explosivos, los cuales cayeron en un establecimiento comercial y tuvieron daños materiales al interior del mismo. Otro ejemplo de que los que sufrimos o los que sufren las secuelas de la violencia de la sociedad civil. La información entregada por las autoridades al gobierno departamental es que una patrulla de la policía se encontraba realizando patrullaje de rutina en Saravena cuando fueron atacados. Por información suministrada por parte de la inteligencia militar y policiva en el municipio de Saravena, la Policía Nacional se encontraba haciendo patrullaje cuando fueron atacados vilmente por parte de personas armadas por identificar. Entonces sabemos que existe presencia del grupo del ELN y disidencias de las FARC dentro de esta región y pues esperamos que en las próximas horas se arrojen los resultados de la investigación. También el gobierno departamental rechazó la ubicación de las banderas del ELN en esta región del país. Rechazamos contundentemente desde el gobierno Construyendo Futuro estas manifestaciones violentas, estas cartas, estos letreros alusivos a los grupos guerrilleros al margen de la ley en nuestro territorio y decirles que desde la institucionalidad venimos trabajando para dar con los paraderos de los responsables. Al parecer todos los ataques en el departamento de Arauca es por la conmemoración de un año más de existencia del Frente Domingo en la Insights del ELN.